Hola a todos, soy Maite de Miba, manualidadesybellasartes.es, vuestra tienda de manualidades y bellas artes online en España y hoy vamos a hacer un test de este producto, es el Magic Coat, supongo, de DecoArt y es un revestimiento de superficie para pintar poliestireno ¿Qué es el poliestireno? Poliestireno es esto, es lo que venía en las cisternas, no sé si las nuevas ahora que no hay manera de desmontarlas en España pero normalmente llevaban un flotador de este material este material lleva una superficie que no es lisa, que lleva así como circulitos que es demasiado blanda para algunos trabajos y además podríamos con un cúter cortar y tallar para hacer las formas que queramos con lo cual aún quedaría peor superficie ¿Cómo conseguimos una superficie buena para pintar y que además quede dura después? Con este producto Como en Navidad se hacen muchos trabajos de Porex, aprovecho esta época para hacer este vídeo que va a quedar ya colgado en el canal y en la ficha del producto en nuestra tienda online Tenemos más de mil vídeos y el objetivo de ellos es ayudar a nuestros clientes en sus compras y están metidos en las fichas de los productos Así es que comprar en Mima espero que sea súper interesante porque a la vez que compras aprendes y sabes mucho mejor que en ningún otro sitio las características de los productos que estás metiendo en la cesta Bueno pues ya no me enrollo más y vamos con el tutorial Os recuerdo que os dejo el link a este producto y a los productos que utilicen la tarjeta de la esquina pantalla final, cajita de información y primer comentario y así si no estáis en nuestra tienda en la ficha del producto os va a resultar súper fácil encontrarlo con su precio y poderlo recibir en casa súper cómodo Os cuento que este producto yo ya lo he probado y hice el año pasado estas bolas paso a paso con decupas con servilletas que me gustó mucho el resultado pero que no era un vídeo dedicado a este producto como va a ser este Si queréis verlo utilizado en un paso a paso completo os recomiendo que veáis el vídeo de estas bolas de Porex con decupas, súper bonitas Lo primero que tenemos que hacer para utilizar el magic coat o magicote es agitarlo muy bien Normalmente se deshace la suspensión y vemos un líquido claro aquí arriba Eso no quiere decir que el producto se esté estropeando Simplemente lo agitamos, aunque a veces hay que agitarlo mucho o incluso lo removemos metiendo un palillo dentro El aspecto una vez movido es este Y os digo que aunque no quede completamente homogéneo funciona bastante bien porque yo ya lo he utilizado Lo ponemos en un platito, en una tacita de plástico, en algún sitio para poder tapar el resto de producto Y que no se nos seque Para poder sujetar la bola de Porex Voy a utilizar una más pequeña para que lo veáis mejor Voy a utilizar una brocheta Y así va a ser mucho más fácil tanto ponerlo a secar Como darle la vuelta para poder pintarlo muchísimo mejor Bueno, pues lo vamos a pintar con una brocha suave Y dice que le demos dos o tres capas finas Yo la verdad es que en aquellas bolas no le di dos o tres capas Pero con dos o tres capas finas quedará mucho mejor Hay que dejar secar dos a tres horas Entre capa y capa Lo tenéis todo aquí en español Dice que no aceleremos el secado con una pistola de calor ni de ninguna otra manera Que hay que dejarlo secar al aire Y que dejemos secar durante toda la noche antes de proceder a pintar También podemos hacer un lijado suave si queremos hacer aún más lisa la superficie Esto dependerá del trabajo que vayamos a hacer Pero como que veis Si estiramos la pincelada Queda bastante liso Pero en una sola capa no me cubre las imperfecciones del Porex Dándolo de esta manera Una vez termino la primera capa Lo dejo secar dos o tres horas Y le pongo una segunda capa Luego os lo enseño Os cuento que el Magic Coach El Magic Coach es un producto al agua Que los pinceles y las manos se lavan con agua y jabón Y que no huele absolutamente nada Si fuera un producto al disolvente Nos disolvería el Porex Es un producto perfectamente pensado para el Porex Sin olor Y súper fácil de limpiar Una vez seca la primera mano Ya han pasado más de dos horas Así es como me ha quedado Y ya va tomando un aspecto un poco más como cerámico Es mucho más duro que el Porex Voy a darle una segunda capa Dejo secar otras dos horas Y miro a ver si hay que darle la tercera mano Seguimos dando las manos Muy extendidas Lo dejamos secar Y luego os lo enseño Una vez seca la segunda capa Ya han pasado más de dos horas Así es como me ha quedado Como veis las imperfecciones más grandes del Porex No sé si lo apreciáis Se siguen notando Pero lo que es la textura En bolitas del Porex Se nota mucho menos Así es que voy a darle La tercera capa Y lo dejo secando toda la noche Agitamos como siempre El producto entre capa y capa Y aplicamos una tercera capa Igual finita Si queréis podéis lijar Para que quede más parejo En función del trabajo que vayáis a hacer Pero yo creo que para lijar Es mejor esperar a que esté más seco Bueno pues le doy la tercera capa Y mañana os lo enseño La verdad es que La textura ya no parece de Porex Parece mucho más como de porcelana O de cerámica Una vez seco Así es como me ha quedado Y podemos lijar Si queremos Tener una superficie más lisa Yo normalmente En vez de pintarlo De manera lisa Lo pinto Con un pincel de esponja A toquecitos Para darle un poco de textura Y lo que sí que me gusta Es que está más duro Y tiene una superficie Más como si fuera de cerámica Que de Porex Como ya he visto En otros tutoriales Y hasta aquí El tutorial de hoy Con el producto Magico de DecoArt A mí la verdad Es que me encanta Para darle Un acabado mucho mejor A mis trabajos Con Porex Si lo pruebas Puedes dejarme por ahí Abajo tus comentarios Espero que te haya gustado El vídeo Si es así Que me deis un like Que compartas con tus amigos En tus redes sociales Para ayudarme a seguir creciendo Y nos vemos en el próximo Hasta luego